Música 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 Vamos a hacer agua, veniste para afuera por favor que ya te traigo la comida veniste vamos a hacer la comida hay que hacerte la comida voy que no estres para dentro porque hay mucho calor y venís cansado y mejor ahí te voy a poner ahí te voy a ver un jugo y es tanto, es tu objeción que yo no saque eso, es un huevo porque yo ya lo saqué porque yo ya lo saqué oye alguien a la gente se la paga y como a mi nos cae porque estas tan desordenadas por el lado de aquí porque porque yo estaba acostada ahí como de enojada que me ibas dejado cerrada no hombre enojada te vine a hallar si para de preocupación tenías? cual preocupación? ya le diste cuenta a esas cucharas como que hay dos cucharas allí? ya te lo pregunte y ni siquiera me la respondí ya te lo dije porque así agarra más con las dos cucharas y ni que había más en la boca te voy a decir la verdad estaba comiendo y como yo siempre a veces tenía las dos cucharas allí una para no se despertaban las dos cucharas se me cayó una al suelo se me ensucio y no podía comer así que ves pues son mis recuerdos deja de tirarlos así así entonces agarre la otra y por eso pero ni siquiera esa cama puede ordenar box ayy porque no la ordenas? no 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 la voy a ordenar no pero solo la cocha tiene no 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 deja de tirarme mis cosas así juan como tirarme mis cosas así? pues si un gran tiajero tiene estas boladas vos que tierra tiene eso? ayy en vez de ordenarla la estas desordenando inquieto se mete por bajo hija y ve que no juan si no juan si no si no que estas haciendo? que estas haciendo? que que estas haciendo? juan te falta salí ahorita salí llave salí 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 ahorita nos vamos ay señor salí ahorita salí ahorita no juan no voy a usar estas medidas pero salí ya juan dejalo por favor por favor para que me dejaste? no juan ya me voy ya me voy yo tengo suficiente gato aquí en la casa para que? para que me anden hartando los gatoes no necesito oye ya ya dale 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 salí ahorita dale ay no se te cayeron las cucharas pa y por donde entro se? la sabandija si es que eso era verdad y no te estaba diciendo mentira se me cayó una pero no 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 bueno dale salí hombre cuando le eche eso saber que eso puede matarlo cuñado y no soy lo que quiero ay me dice cuñado todavía cuñado tranquilo hombre cuñado ya me voy ya si dejalo juan te vas a ir para honduras te vas a ir nueve puertas aquí voy a hacer tu cava mira aquí va a estar tu ataúd salí de ayunale por qué lo vayas a dejar salí de ayunale no entiendo ah nada ah si no pero no solo platicando mi estado ah platicando si se han tratado mis sorbetes eran míos mis sorbetes eran míos solamente porque te los regale pero eran míos siempre pero yo no habia te regalado y vos no pensas a salirte como yo dejalo tranquilo no vas a salir pues no vas a salir pues te estas yendo afuera ah no no juan ya te has dejado ya y mira como me desordenaste la cama de ah ah la verdad lo viste y vos ni siquiera a esa tela le has quitado a esa persona que dije nula me mojaste todo eso y esto crees que si va a quedar así crees que va a quedar ay 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 risa me da perdido en su cara gracias esto lo va a saber mi mami a tres mujeres que nos llevo a la vida a mi mamá no me vayasne que los duros chiquit進 pir seiner no jamás es por el… no señor si es bastante hombre a ya diríamos que ahorita pues vamos a pelear a ha vamos a pelear y si nunca hay para aquí a a o para a No te vayas a poner a pelear No te vayas a poner a pelear No ponete Vamos a pelear No quiero ver los que estén peleando Apertate No Y esto no vas a ver mi mami No lo vas a ver mi mami No le vas a decir No Chica que vergüenza y por que no viene a la casa la testera Alli a estar en la casa Pero no estamos en la casa Y que estaba haciendo bajo la cama Eso significa que ustedes estaban emborrosando Que no No Labia No puede ser una mascada No 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 Te hablo No No grande como lo tengo? no Juanque no! no estaban juntos o que? si pero nada mas, nos vamos platicando no si ahorita a platicar si dicen, platicar no estaban? si! mi mami lo va a saber mi mami lo va a saber, le estoy diciendo, Juan te lo pido por favor que no, porque sabes que tiene el yo no quiero conocer a esto, si te hubieras pensado antes, eso te hubieras pensado antes y como vas a hablar con el? andate a sentar, vay a ver, vay a ver, sentate ya, usted te me ha roto vay a ver, ahorita a mi mami le va a pegar una pelada de cara, una chamarriada que es Juan por favor dame mi teléfono, apete mi teléfono, y antes y del tuyo le voy a hablar, y ahorita le voy a hablar, ahorita y por que me has ido a agarrar mi teléfono? y antes, ahorita le voy a hablar Juan por favor, callate que no me vas a dejar huir, ah ahorita, no me vas a dejar huir, y no me estes, hurra, hola mami no le creas mami, porque es un gran mentiroso, que me dejó de cerrar mami, por favor Juan por que lo que estas diciendo, ni quien le ha dicho nada a lo que está diciendo no le creas, porque el, el dejo ese nada, y se fue tras ley, y me dejó sola, y eso pasó nada, si quiere inventar cosas no le creas mami, nada de lo que le dicen, doñita, mírame, aquí soy, su hija la santita, la que no hace nada, si, la que no quiere ni una vajilla, si, perdió un plato, si ella misma, palabra, la hija de Manuel Jiménez, guapo diosito, es la mamá, ajá, su hija metió a rótulo a su casa, son mentiras, porque vos me dejaste de cerrar, ahorita, yo la dejo encerrada, así como ven de decirle a ustedes, como las leyes que nos han publicado en esta casa, que no tenemos que dejar a las niñas aquí, pues, afuera de la casa, sino que cuando uno salga por 10 minutos, voy a llegar encerrada, y miren que lo que paso, me voy a traer un, un palo, con terror de leña, va a traer un palo, no la creas, y me dejo encerrada, y no te vas a correr, ¿dónde estás? si, ni está aquí, mírame, esta Laura zampó a rótulo a la casa, y cuando vine a ver, yo debajo de la cama lo tenía, y allí estaba, ay, no le creas, mami, porque él le dijo que era mentiroso, ay, miera, mami, tranquilícese, tranquilícese, yo le estoy diciendo esto, para que no se enoje, venga a la casa ahorita, ve lo que estás haciendo, voy a llamar a mi mamá, venga, venga a traerlo, vengase, mira lo que haces, pues, venga a traerlo, 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 venga a tra y entonces todo el día lo tengo aquí y el resto de mañana no le creas mami porque son mentiras anda, anda, anda sentate en el otro vayan sentar ustedes juntos vayan pues que no Juan ya yo soy mira Juan no te vayas a atrever oírte mire mami me quiere pegar con el cincho y yo no le he hecho nada porque ya le voy a pegar con el cinchacito porque viera lo que esta haciendo ahorita esta haciendo un majo que no me estas pegando porque a mi no me gusta que me peguen yo soy porque soy mi hermano no señorita si no a Marte le has hecho ni siquiera le has tocado no sentate allá te estoy diciendo tienes que respetarme soy tu hermano mayor pero siento mi hermano pero no me puedes pegar no te estoy pegando vaya ahorita no lo puedes terminar aquí a ver te vas a venir vaya porque no me dejas que se vaya pues no estamos haciendo nada malo no no estamos haciendo nada malo estamos solo platicando si? si no 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 lo vayas a hacer el que? si quieres me pegar más ya no si no te has pegado todo el día se le pegó o otro o otro quédate 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 yo 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 te mamo aguanta ahí quédate piensen bien las cosas que van a decir cuando ven a mi mano y le vas a hacer tener esa cama oíste ay ya que hace el majo ay ahora como le vamos a hacer, como piense algo, osea hay que hacerle curioso porque no lo detuve cuando ocurre, porque no mejor se le ha ido antes en vez de que tuviera mas tiempo ir le va a decir, que ya le di, pero ahorita no sabe si es verdad osea ahorita hay que planear algo, algo que realmente lo salve de esto, por dios porque sabe que si no, la regañada un secreto juan un secreto juan, que le voy a saber a juan si el juego lo anda diciendo, lo de el aunque no lo decido, pero yo un secreto a el no le puedo pero ay por favor ayúdeme usted usted me tiene que ayudar a mi yo te los ayude ay que no piense en algo, piense en algo, porque me suscrito, no se como le voy a hacer, ayúdeme te va alquили no le va a pular... pero no le va a elegir disculpas para que el pero se le va a empezar no porque a usted le va a pedir disculpas miren y tal, y le va a explicar lo de ahí, ahí él se va a repitar yo no le va a ver es la única única opción que tenéis tenga fe teban por favor porque acuérdense que si no ya no me van a dejar ni salir ni siquiera me voy a poder poder ni a ver pero háblenle cosas claras Juan vengan por favor Juan no me gusta que le haya apuñado usted no va a morir como enemiguitos somos ahorita yo voy a hablar con usted Juan por favor escucha vamos a ver abra esa boca no va a ser que me tires o me infectes decir las cosas va le voy a empezar desde el principio yo vine aquí a la casa a platicar con Laura como estaba cerrada y ella me habló si o no si yo le dije que entrara si ah y entró por la puerta no porque la iba a estar cerrada no porque estaba cerrada y porque no esperaba que yo viniera entonces porque ella estaba sola ya bien pues dale y entre ahí cuando ya no había que hacer me venía a llevar a la cama porque cuando usted iba a enojar y iba a pensar mal y pensó mal y no estábamos haciendo nada malo o sea estábamos allá adentro pero no estaba nada malo nada más platicando y comiendo el sorbete ni sorbete ni sorbete no porque mira hagamos una cosa yo te puedo disculpar yo no soy malo para que veas que no soy malo yo no le voy a disculpar pero una cosa no le voy a decir por favor no me compran el sorbete yo no lo disculpo yo le invito ya cuando pase todo esto si para que veas que me sorbete ahorita yo lo disculpo no porque está abajo no para que veas que ahorita comprar a la tienda de arriba los dos y yo sana sana y me vas a dejar ir y el que lo coma ahora se lo come mañana me disculpe no le de nada pero para que veas que me sorbete ahorita pues va pero ojalá que le vas a decir algo no júrele ya vamos a ir y y y y y y y Gracias por ver el video